Edgar Cashmere me dice, ¿Consideras que estar a favor de derechos como la autodeterminación de los pueblos y del regimiento de los pueblos indígenas por usos y costumbres puede legitimar movimientos independentistas o justificar costumbres como la venta de niñas en algunas zonas rurales de Oaxaca y Guerrero? Sí, claro que sí. Tú estás a favor de esos derechos. No puede estar ni tajantemente a favor ni tajantemente en contra. Mira, un país está formado por grupos humanos muy, muy diversos. Y una nación tiene que tener una visión común y beneficios comunes. Si tú generas una ley más beneficiosa para la ciudadanía que las leyes anteriores, no puedes excluir de esa ley beneficiosa a un sector de la población solamente porque reclama su adherencia a sus tradiciones y costumbres. La esclavitud era una tradición y costumbre. Golpear a las mujeres era una tradición y costumbre. Y en Oaxaca hoy vender niñas como esposas es una tradición y costumbre. Repugnante, despreciable y que debe ser combatida. Me importa poco que sea una tradición. Que algo sea tradicional no tiene ningún valor. Y la gente que vive en la locura de las tradiciones se acaba siempre desplomando en algo muy parecido al nazismo. Donde el pasado se reinventa y luego se fija como una meta a alcanzar. Volver al pasado. No me preocupan tanto los movimientos independentistas porque en México los movimientos independentistas generalmente los han llevado a cabo las clases medias y altas. Pienso en la casta divina en Yucatán y pienso en los ricos de Chiapas cuando se plantearon también el independentismo. No es ese el problema. El problema es que excluyes cuando las tradiciones y costumbres excluyen a un grupo humano de ciertos beneficios sociales deben combatirse. Por ejemplo, si la costumbre es que los niños no vayan a la escuela, los niños deben ir a la escuela. Porque dan igual las costumbres y las tradiciones. Lo importante es que los niños tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto de los niños del país. Lo mismo en términos de la salud. Lo mismo en términos de vivienda. Cuando una sociedad, sobre todo indígena, a ver, en México ser pobre, ser pueblo, ser indígena y ser campesino son prácticamente sinónimos. Cuando un pueblo indígena elige sus tradiciones y elige crear una burbuja a su alrededor, no lo está haciendo por estar perfectamente informado de cuáles son sus opciones. Lo está haciendo como un método de supervivencia. Generalmente los que han venido de fuera te han pisado la cabeza, esto lo comentaba yo ayer en Twitter, con respecto a la masacre de Canoa, y por lo tanto tú te encierras para que los de fuera no vengan y te vuelvan a pisar la cabeza. Fueran los españoles, fueran los aztecas o fueran los gobiernos de la revolución. O Porfirio Díaz. Siempre te han pisado la cabeza. Entonces, ese aislamiento y ese aferrarse a las tradiciones resulta un mecanismo de defensa. Pero no es una decisión libre, es una decisión obligada. Si tú dices a los indígenas que tienen todas las posibilidades, todas las oportunidades, todos los derechos que tienen todos los demás miembros del resto de su país, y que no les vas a pisar la cabeza por ello, y que decida libremente cada uno de ellos si quiere o no quiere ser parte de esa visión comunitaria, de esa visión nacional, de esos beneficios, de esas leyes, de esos derechos sociales, el que no quiera ser parte de ellos está en su derecho de excluirse, pero no tiene el derecho de excluir a otros. Las niñas tienen que decidir si quieren ser vendidas. Y como no pueden decidir cuando son niñas, se tienen que esperar hasta los 18 años para que decidan si las vendan, porque tengo que aplicarles las leyes y decirles que antes de los 18 años no pueden tomar una decisión de ese tremendo calibre. No quiere decir esto faltarle al respeto a ciertas costumbres que no son dañinas ni perjudiciales, pero a las que sí lo son absolutamente. Porque toda atrocidad que te puedas imaginar fue costumbre en el pasado. Y lo hemos visto. Yo me acuerdo cuando iba yo a la zona maya y de pronto tenías a unos tipos que no sabían español y te hablaban solamente en Zeltal o en Xochitl. Y tú, bueno, te comunicabas con ellos a través de intérprete. Al cabo de tres, cuatro horas de estar conversando, aprendían español. No, no aprendían español. Aceptaban que entendían español porque ya te habían valorado y sabían que no eras del enemigo. Y cuando tú hablabas en español con los demás no estabas diciendo vamos a perjudicar a estos tipos y a robarles sus tierras. Entonces, después de que ya te habían calado, entonces ya te hablaban en español. ¿Por qué? Porque su idioma era una barrera de una forma de protección. Esto lo hemos vivido fundamentalmente por el maltrato que se le ha dado a los pueblos indígenas tradicionalmente. Pero eso no quiere decir que vamos a exaltar sus tradiciones. Y allí vuelvo a mi problema con los zapatistas. Han funcionado con usos y costumbres. ¿Cuántas mejores carreteras han tenido? ¿Cuánta mejor salud han tenido? ¿Cuántos médicos zapatistas hay que en los últimos, desde 1995 hasta hoy, 05, 2015, 26 años, ya debería haber generaciones de ingenieros, generaciones de agrónomos, generaciones de médicos que se formaron en los municipios zapatistas y que fueron a estudiar a las universidades y ya han regresado a mejorar la situación de sus compatriotas, de sus conciudadanos o de sus compañeros zapatistas? No los hay. Se ha creado una burbuja de estasis temporal que los mantiene allí para siempre, como en el siglo XVII, con sus usos y costumbres, pero sin acceso a una serie de derechos y beneficios y avances a los que tienen derecho y que individualmente deberían decidir si los renuncian a ellos o no y no se les debería obligar colectivamente. Yo creí, yo tuve muchas esperanzas en el movimiento zapatista y todas las he perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!